Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Planet Base Comienza el retén mío Siento por estas dos semanas anteriores que no he tenido tiempo suficiente de arreglar nada Para que tuvierais bastantes vídeos para todo Así que de antemano lo siento y de segundo os digo Me tengo que terminar Planet Base en este retén Estoy descargando Ni No Kuni 2, no jugué el primero Así que perdonadme los que seáis muy entendidos y devotos del juego Los que pueda haber, que no tengo ni puñetera idea de este Así que perdonadmelo por favor Eso es lo primero, lo segundo Me he propuesto terminar Planet Base en este retén Tenemos 112 personas Tenemos esta falta de 3 Que me galomanía, podremos ir haciéndolo ya Tecnocracia dependemos de la patente del super extractor Y poco más, es que no tenemos mucho más por hacer ya Realmente, simplemente es ver un poco, a ver como evoluciona Madre mía, cuántos robots dañándose a la vez Ver un poco como evoluciona el tema de comidas y tal Que vaya bien la cosa, que no caiga, que esté por 70 70 es bien, es un buen número Y poco más, es ya tirar para adelante Ya nos hemos estabilizado más o menos Así que es tirar para adelante realmente Volvemos a tener más comida Podrían empezar a llegar ya biólogos y gente y tal ¿Cómo vas tú? Ya prácticamente ha descansado del todo Y ha recuperado un poquito de ánimo Venga biólogo, a trabajar Hemos ganado prestigio Lo cual, ganar prestigio también conlleva más enemigos Conforme mejor están ellos, peores para nosotros Vale, 40, 17, 9 y tal Vale, vamos a ver una cosa Que tengo curiosidad A ver, ¿cómo está el tema de que lleguen colonos? 40, 40, 15, 5 O sea que ahora mismo tienen que llegar trabajadores y biólogos ¿Qué representa este tipo? Vale, van a llegar solo trabajadores y biólogos Y conforme vengan alguno más Que la media hará que los ingenieros bajen Pues por ahora estará así La cosa Tema agua parece que está medianamente bien Tenemos 3 depósitos de 6 4 depósitos de 600 Por lo tanto es una capacidad de almacenamiento importante Vale, pues es básicamente dejar que pase un poco el tiempo Mira, llega gente A ver, ¿soy buenos o malos? Lo primero y primordial Soy buenos, me alegro Además de hecho es un biólogo y un trabajador ¿Veis? Ya ha bajado la media de ingenieros De exactamente de ingenieros Por lo tanto en el próximo viaje igual no llega un ingeniero Un biólogo y un trabajador No lo sé En cualquier caso los almacenes se empiezan a petar Mira, este está al 100% prácticamente Este también lo estará Este está al 100% No, prácticamente está al 100% Almacenes ¿Qué pasa? Este también se está llenando rápidamente 96% Este también está bastante Este ya está a mitad Y este lo acabo de crear Lo más normal es que no se llene rápidamente No debería al menos Vamos a crear Una segunda plataforma de aterrización Eh, ¿qué me traes? Vale, comercio Me cago en la madre que te parió Me cago A ver, te voy a dar Es que tengo para darte la vida Y es que encima me llega uno pequeño, tío Que no lleva nada Es que no lleva nada Encima la comisión es cara de cojones, tío Yo qué sé Dame cerveza Por darme algo O dame también Te doy un poco más, además No, es que tampoco te quiero dar de más Porque al final que le sale más Eh, así va, bueno Hacerle el comercio así Yo qué sé Se detecta Eh, llamarada solar detectada Que nunca me queda claro Que es lo que tengo que hacer con ello O sea, no sé qué tiempo exactamente tengo Para que llegue Aquí arriba al final que monte Ostras, esto lo tengo sin servicio Bien Así me gusta Una biocúpula que no se está utilizando Chachi Bueno ¿Será que no la necesito? Pues creé estar rápidamente precisamente por eso Porque creía que me faltaba Y es que tengo aquí una sin usar Chachi Qué bien Qué suerte Vale Pues tema de semiconductores se están haciendo Se siguen fabricando robots Entiendo Sí Se siguen fabricando A su ritmo Ahí Preparados unos cuantos a punto Llegará pronto Vale Pues vamos a empezar a activar ya la alarma Para que se vayan metiendo ya para dentro Dañado irreversible Vale Que se le va a dar Es lo que hay ¿Cómo va el tema de Robots? 11, 12 Ya están más o menos equilibrados Se nota que Se nota que de repente poner unos cuantos más A cargar Macho Se ha notado Y mucho Entonces carga Taladro Carga Taladro Y carga A ver Es que están a punto Varios de ellos Macho Te podrías haber puesto en alguno de estos que están a punto Hijo de tu madre Pero bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno o sea hasta el amanecer no iba a activarse la llamarada Bueno Da igual ¿Qué se le va a hacer? No me he dado cuenta La vida que es dura Vale Hay que seguir trayendo personal Aquí tenemos De vigilancia Del telescopio Vale Llamaradas son al inminente Sí Ya lo sabíamos Lo que iba a suceder Por eso tengo la alarma activada Pues media hora por lo menos Aquí no hay nadie Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nadie Y aquí tampoco hay nadie Perfectísimo Ahora es cuando los robots más se aburren Porque no pueden salir Los pobres Vale Vamos a crear aquí Vamos a ampliar Haciendo aquí Una estación de estas Grande Donde Vamos a poner aquí Única y exclusivamente Vamos a poner el Pues no tengo para expandirme mucho Por este lado Yo creo que es recordar que tenía más lados Más sitio por aquí Pero bueno Vale Era No Este no Este no Este no Este no Este Es F6 He recorrido todo menos el que era Os habéis dado cuenta vosotros también Vale Bueno cuando queráis le deis las cosas a este No hay ninguna prisa Vosotros a vuestro ritmo Cuando queráis lleváis las cosas Y yo que sé Vale ya están llevando las cosas aquí Planta de procesado Vamos a conectarlo por aquí también Yo que sé Total Para el caso Así les pillará más cerca Yo que sé Hacer el procesado del metal Que puedan obtener de aquí Nosotros lo tienen que llevar hasta allá Yo que sé Por comodidad básicamente Temas energéticos Que tal vamos A ver Donde está el tema energía Aquí Bueno día noche Día noche Día noche No tiene más Cargas Baterías Aguantan bastante bien La verdad Por lo que parece Así a priori Que me he llevado al final Alcohol Un caja de cerveza O algo así Hombre el dibujo es el de una cerveza Me gusta este aquí Arriba El solo Encima la montaña Eh 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 Cuánto venís Y quiénes sois Un ingeniero ¿No? Ah no es un ingeniero Y un trabajador Vale vale Seguida lo vuestro Sabéis lo que tenéis que hacer Y lo sabéis de sobra Bueno cuando quiera venir aquí Un ingeniero por cierto Y hacer su trabajo Yo encantado eh Este está Están la mayoría Cabreados También ya el super estator La madre que te parió Me cago en tu Me cago Vale me voy a llevar esto Me voy a llevar este Me voy a llevar esto O sea te voy a dar esto A cambio Ahí está Me voy a llevar también Yo que sé Que más te puedo dar Tengo que dar algo más Dos medikits Es que claro Sigue subiendo el precio Eh se lo pago con dinero La diferencia No puede coger más Así que le tengo que pagar La diferencia Que son Cien No llegan Ahí lo tienes Ala Arreando que gerundio Ya estaríamos Tengo que dar Cincuenta y seis Nada más y nada menos Vale Planta de procesado Maravilloso Maravilloso Al lado de esta planta De procesado Voy a montar Una fábrica Grande además Y Perfecto Y aquí vamos a montar Pues lo típico Es zona de metal Pues metal Otra historia Vamos a seguir montando Por aquí Tema energético Que no se me olvide Porque si no al final La liamos Por aquí Con el otro dormitorio Con que me he conectado Con esto Con esto Pues si es lo mismo Me da una cosa que otra Eh Tema de reservas energéticas Pues vamos a seguir Por aquí Vamos a crear uno de estos A ver Donde lo puedo Ahí lo más cerca Que lo puedo poner Pues uno para acá Otro para acá Y vamos a crear dos De hecho Creo que podría haberlo Espérate Creo que lo puedo hacer Un pelín más para allá Ahora que se ha suavizado El terreno No mucho más Ahí se queda Ahí va bueno Vamos a hacer dos Más Un generador Dos de almacenamiento Más Esto va más o menos así Aparte el tema energético Va cambiando Seguimos por encima Del doble Lo cual es bien Que hace un tío Trayéndome un tío Una médico Que está que se cae de sueño Que hace llevando metal Por ahí Chacha Tú quédate Acuéstate Y deja que sean los trabajadores Los robots Y toda la gente esta La que lo haga Y aquí es cuando me quedo Pobre de metal Bueno tengo 40 disponibles Que no está nada mal Me van a construir antes El panel solar Al paso que van Me sacan todo el panel Todo el metal Para el panel solar Me lo sacan de golpe Uno se va por aquí Random En plan Yo voy a ponerlo aquí Me sale las narices ¿Quién eres tú? Alguien que está Muy triste Pero exageradamente Míralo El tío Necesita comer Necesita divertirse Necesita descansar Necesita de todo Componentes Construidos Ah vale Que están montando Esto de aquí Vale Esto está ya listo No me falta Uno de metal Y dos de bioplástico Esto está ya listo Si pues nada A ver cuando viene Un ingeniero Que le apetezca trabajar Y me lo monta Aquí me faltan Dos de bioplástico Gracias Un ingeniero Que quiera trabajar Ahí parece que vienen dos Uno tiene hambre Pero mira Me lo va a montar Mira que máquina El tío Vale Pues ya tengo Más bots perforadores Y más acarreadores Tenía que haber Comprado un constructor Tenía que haberse Lo comprado Pero bueno Lo curioso Es que nosotros Sin embargo No podemos vender Nuestros bots Aquí estoy parado Oh oh F6 Alerta Vale Este se ha venido Para acá Vale Así que voy a reabrir Esta Estos van por aquí Vale Venga Venga Ir pasando Cojones Vale Eso van por allí Esto venga Ir pasando No os entretengáis Que tratáis Un huevo Colega Vale Esta pasa Esta y se cierra Y ahora la reabro Para todos los demás Vale Ese se va para allá Estos están llegando aquí Así que esta se cierra A ver que hacen Todavía está trabajando Ese tío La madre que lo parió Vale Que vayan entrando Por aquí Por los distintos sitios Aquí queda alguien ¿No? O sea que esta Ya se puede cerrar también Me cago en todo ¿Dónde ha entrado? Ah Se me ha colgado al final Pero muérete Hombre Vale Estos se están volviendo Me parece genial Cerramos ya esta de aquí Y si queda alguien Fuera macho Pues que se joda En serio En serio te lo digo Ya Es que esto ya es cachondeo Vamos a dejar Que entre el bot Que es el que estaba aquí Además Se lo ha tomado con calma El tío Para subir Para salir Ala Pues no vais a entrar ninguno Subjudéis Ala Ya podéis morir tranquilos Cago en todo Con la tontería Que tenían que llegar Los tontos de turno A fastidiarme la barrana Nada Este no tiene nada Este solo le podemos vender Y tampoco mucho Porque va el tío petado Ya podría venir uno Prácticamente vacío Ay En fin Ahora quitarnos algo de eso Mucho de eso Mucho de eso De hecho Y voy a quitarme Esto de eso Y ya está Y te lo vendo Y además me lo vendes caro Perfecto Ala Cuando puedan salir Que se mueran estos Haremos tratos Mientras tanto Esperaremos Vamos a acelerar el tiempo Que se mueran rápido Que no tengo todo el día Bueno Pues eso Aquí A la costumbre Con Star Tivali Bueno Creo que lo habré hecho ya Pero lo estaba pensando Hace un rato Creo que debería Hacer lo siguiente Bueno Supongo que lo habré empezado ya Hacer Porque estoy grabando esto Antes de grabar nada De Star Tivali Y es el hecho de No tiene sentido Ahora que prácticamente Lo único que hago Es hacer los regalos Y tal No tiene sentido Que esté constantemente Haciendo días enteros En los que no hago nada Más que esperar Un día en el que pueda hacer algo No sé si me entendéis Bueno Se entiende ¿No? Los que seguís la serie a diario Lo entenderéis Porque yo espero A ver si se activa algún evento A ver si puedo hacer regalos O sea Entonces Voy a subir Voy a empezar a cortar Esos vídeos En los que no hago nada A ver Si sale un evento Si que lo dejo Pero si no sale ningún evento Ni nada Vamos a dejarlo estar ¿Sabéis? Por saco Perfecto Se abre Se abre Se abre Le doy al F6 Anulo la alarma Se abre Se abre Puerta otra vez Y ya estaríamos Otra vez Funcionando ¿No? Creo que no me falta ninguna La de aquí Para estas dos Vale Si yo creo que estamos Funcionando otra vez Con regularidad Las dos puertas Para que carguen Y descarguen Más rápido Para que hagan Trabajo más eficiente Bueno Básicamente Para que no sea Mogollón Ahí en la puerta Por si no Al final Es un tostón Vale ¿Dónde me has hecho La conexión? Vale ¿Me estáis haciendo Estas conexiones? ¿Me queréis hacer esto? Cabrón Cabrón Que sois todos Vale Esto está Esto está Esto está Perfecto O sea Ya es que Vayáis haciendo vosotros Las cositas Y ya está La fastidia es que Le va a un ingeniero Para allá Con la función De hacer eso Y me hace el último O sea cabrón Vale Fábrica extra grande Vale Vamos a hacer aquí Y Semiconductores Y ya está Y con esto Vamos a estar bien Y claro Me hace esto Y se pira Y se hace lo tan a gusto O sea En vez de hacerme el del medio Que es el que necesito Para que se conecte todo Para el tío Y hace el último Porque le sale de los huevos Y ya está Y ya Y no pasa nada Y se ha quedado así De tranquilo el tío Pero tranquilísimo La madre que lo parió Para matarlo Vale Por lo menos ahora Este si va a cargar Cuando llegue el momento Ese si va a cargar Y ya está Y por lo menos algo es algo Van a ir cargando Para que macho Hace un momento Era para matarlos O sea Coges Con dos cojones Con dos cojones Es que no tiene otro nombre Con tus dos huevazos Coges y dices No Voy a hacer lo que me salga De la nariz Que eso siempre gusta Voy a conectar este Para que no se pueda cargar Pero bueno En fin Vale Seguís construyendo cositas Y eso siempre Mola A los únicos Que les tengo que forzar Es el tema comida Por cierto La comida se está yendo Al garete Pero se está yendo Al garete Y se está acumulando Mucha No sé si me entendéis Vale Uy que de gente Madre mía Vamos a parar esto Un momento Hay que ir cargando El trabajo De una manera Un poco más progresiva Si no me explota La cabeza Vale Tomateras Cebolla Me cago en A ver Temas de producción De almidón Creo que vamos Más que sobrados O sea Este va a ser solo Vamos a hacer uno De lechuga Por ejemplo Vale Que es solo comida Pero bueno Yo sé Y vamos a hacer Uno de Nabos Una plantación De nabos Producción rápida Alto mantenimiento Alto mantenimiento Rápido Vamos a hacer una De nabos Mira Vamos a hacer esta Fitti fiti Vale Vamos a pillar Esta Esta y esta Y la última Vamos a hacer la de setas Para que no se estresen Tanto los Los biólogos Pero eso va a ser Solo producción de comida A saco Y vamos a hacer aquí Otro almacén Vale Cago en el robot Que está siempre en medio Esto que es Consola de De radio Vale Si conecto esto aquí Me cargo la consola de radio Esa Correcto Pero funciona la otra Chacho Vete a la otra Madre mía Como te pones Por una consola de radio Como nos ponemos Que gente Por favor Vale Lechugas he hecho Comida no nos va a faltar Ahora me vengo para acá Y vamos a hacer en esta zona Otra cantina De hecho la voy a hacer Lo más a la derecha posible Vale Aquí haré Un bar ¿Dónde está lo del bar? Coño no lo veo Aquí Ala Ya estaría Con eso podemos expandirnos Un poquito más para acá Y yo creo que ya está Esta zona Vamos a terminar ya por aquí Vamos a seguir para allá adelante Yo creo que sí Si acaso aquí Termino haciendo Uff Que cerquita ha estado eso Termino haciendo Algo de ¿Cómo se llama esto? De Dormitorios y cosas así Ya está Sin más O sea A ver si no me complico más Y toda esta zona La dejo así De almacenamiento de energía Y tal Y yo creo que Así está bueno Ostras El metal como ha caído Y mira que tengo gente Trabajando O sea Tengo robots y tal Trabajando en tema De extraer metal Y aún así Es que no das abasto Pues tenemos ya una base Bien hermosa Tiene ya un tamaño Esta base Yo no sé si tengo capacidad Para almacenar más gente A ver 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 Vale Las pequeñas son siempre de 7 ¿No? 2, 4, 6, 7 Sí Y las grandes son 2, 4, 6, 7 Esta Pero generalmente 2, 4, 6, 8 Vale Pongamos que son 7 14 las grandes 7 las pequeñas Es que claro Es que cada pequeña Es una historia 2, 4, 6, 8, 9 En esta metí 9 Flipas Uff Se me fue la Ahí se me fue la mano Perfecta 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 9 Mayormente 9 Más que 8 Vale Ya estoy llevando aquí El almacén este Perfectísimo Creo que voy a pedir Solo biólogos Una cantidad ingente De biólogos Todos los biólogos Vamos a traer Algo más de trabajadores ¿Vale? Un 80 Algo así 60 o 40 ¿Vale? Para que sigan llegando Trabajadores Esta es la llamanada solar ¿Qué le queda? Eh Todavía nos queda Medianoche De todas maneras Cuando quede poco Y tal Pues ya les digo Que pasen También dependiendo De la gente Que me quede fuera Por eso también es importante Eso influye bastante Además Oh, oh A ver ¿Buenos o malos? Parece que buenos Sí Dos biólogos Correcto Vale Pues bien Chachi Hombre Aquí todo lo que llegue Por esta zona Va a ser bueno Vale Ya volví a subir la comida Otra vez Se ve que están Un perinatal Por cierto Espérate Vamos a activar ya La alarma Porque la llamanada Solar va a llegar Enseguidís Iba a decir Enseguidís O sea Que no tiene Ningún sentido La verdad Ni muchas de las cosas Que digo Eh Llegará pronto Vale En teoría Debería estar Todo el mundo Dentro ya No debería quedar Nadie fuera Vale Buah No me he vuelto Me he vuelto a no fijar A que hora es Ostras Si llega alguien Pues claro que si Pues meteos rápido Locos Ah se meten Y empieza la llamada Solar Y tu Bien Míralo Míralo Ha sido meterse Y ha comenzado La llamada solar Pues porque el juego Ha decidido que tenía Que llegar gente Que si no Se los carga a todos Pues esta llamada solar Va a durar Prácticamente todo el día Me ha llegado a cargar Esto de aquí ¿Verdad? Si ¿Verdad? Si Nada que si nos ha cargado Pero a saco Además con un genera Con un Con una placa más ¿Sabes? ¿Cómo te lo diría? Que si los ha cargado O no los ha cargado Una virguería Vale Este está listo A este le faltan Cuatro de metal Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Comida sube A velocidades agigantadas Lo cual siempre gusta Aquí estamos produciendo Unas cantidades de comida Que no son ni normales Me falta gente Para llevarme Toda esa comida Que yo creo Que lo que necesito Es hacer más bares No más Callate ya La alarma está Callate Alarma Callate Vale A ver si sale un ingeniero Ya monta esto Y se acabó Correcto Y ya podemos continuar un poco Mancha Porque si no No hay manera Tema energético Casi 500 Tenemos de consumo Ahora cuando construyamos esto Seguramente Cumpliremos los 500 Pero sobradísimamente Creo yo Eh, eh, eh Llega alguien Llega alguien Y son malos Ya se puede Ya les podría pegar Pepinado a ellos En la cabeza Vale Van todos para allá Aquí hay alguien Si hay un robot Perforando Ay Me encanta Porque les acaba de caer Un meteorito al lado Y van tan tranquilos Pues no pasa nada Dice Y tan normal Dice Pero termina de construírmelo Tío En serio Te machaco Te machaco Vale Aquí quien queda afuera Los tres robots Tío Que os salgáis Cojones A la puñetera calle De todo el mundo Tú estás ya cerrado Sí Fuera también Esto aquí no va a salir nadie A construir Así que Esto cerrado ya Por ahí no me va a venir nadie A ver Tú Vacío Perfecto Está funcionando Sí Vacío Tú cerrado también ¿Habéis salido los tres ya? Sí Me parece maravilloso Ya volveréis No sufráis Aquí queda alguien Uno trabajando Aquí no queda nadie Perfecto Aquí tampoco queda nadie Venga Que en cuanto os metáis Chapo aquí Vale Ese he cerrado Que pasen por aquí Y ya estaríamos No sé que tiempo llevo grabado En serio No sé si me he puesto la en punto Me he puesto más tarde De la en punto Pero no me acuerdo exactamente Que ahora Así que puede ser que este vídeo Igual se me quede un pelín corto Ya lo aviso Vale Tengo esta entrada aquí Esa entrada aquí Es allí Y esta aquí Vale Bueno Ya puedo acelerar Porque en teoría No deberían irse a ningún lado O sea Deberían quedar aquí en la puerta Y morir Son cinco, ¿no? Parecen cinco Cese Arellano No me gusta su nombre Cristina Tampoco me gusta ese nombre Esto sí que es un problema Bueno Estos deberían aguantar Mientras que estos Sí deberían morirse Puedo jugar un poco Con las distancias A ver Si así Lo que me gusta Es que Ellos no tienen ni puñetera idea De que se abre una puerta Pero dicen Eh, se ha abierto una puerta Me encanta eso Cuela uno Y se cura el otro Y se acabó Y ya está Y no pasa nada No ha pasado nada Me estoy jodiendo Porque no dejo que la gente Mis trabajadores salgan Por lo tanto Me estoy jodiendo yo también Mira, está este aquí esperando Como Guau En serio ¿En serio me acabas de liquidar A cuatro colonos? Joder, tío No doy abasto, macho Entre los tontos estos Que no paran de fastidiar, tío Y ahora ni me rompen eso Ahora, ábreme aquí Que pasen estos Ahora, otro y otro Un ingeniero y una bióloga Y chapa otra vez Ahora sí me gusta Pues ya no hace falta Que se chape Bueno, espérate Abre Cinco intrusos abatidos ¿Verdad? Sabía yo que eran cinco Cinco intrusos abatidos Abrimos aquí Abrimos aquí Y abrimos aquí Ya puede volver la gente a lo suyo A ver, ¿qué me traes? ¿Pero en serio me quieren traer Lo que me falta o qué? Esto ya es cachondeo Esto es que ya no me fastidies, tío No sé Esto parece que ya lo ha ganado Aposta Que te pires No quiero saber nada de ti Que te den Dame a alguien que merezca la pena Vale, esto está Para que venga un ingeniero Y lo haga Y esto cuando algún ingeniero Le salga en las narices Pues vendrá el hora Gracias Espérate que la lías Uy Digo, espérate que me la lías Vale, aquí hay que montar ya Un generador de oxígeno, eh Empieza a hacer falta Le cuesta mucho recuperarse Vale, no Porque no se me puede unir Tamaño medio No hay ninguno más grande No, es el mismo Es tamaño medio Vale Bueno Vale Aceptaremos eso Tampoco hay mucho más donde elegir Eh, con este cañón Llego hasta aquí todavía Vale, sí Estoy dentro de los rangos Del alcance de los cañones que tengo Y este eso Complimenta al otro Vale Mira, esto ya está hecho Bien Cantina Vale Ahora Mesa grande Una, dos y tres Mesas pequeñas Aquí la lástima es que no me caben mesas pequeñas Espérate, voy a quitar Por una vez voy a quitar este Voy a poner solo pequeñas Vamos a poner El agua Aquí Y aquí Que eso siempre lo pongo en el mismo sitio Eso sí que no lo cambio nunca Y esto aquí Y ya estaríamos Nada de comercio aterrizado Tráeme algo O te dan por saco ya Hasta luego Una bruzo Nos hemos quedado ya sin repuestos Bien Nice Me gusta eso Qué gusto da cuando te quedas sin repuestos Es una cosa Una sensación de felicidad Vale, aquí siguen montando sus cositas y tal Vale Aquí no puedo poner ninguna Aquí igual Aquí no sé qué es mejor si tener tres A ver, una, dos, tres Aquí vamos a poner de estas de pie Una fuentecilla de agua aquí detrás Otra aquí detrás Se me mueve el píxel ese Maldito píxel Una por aquí Por aquí seguro que no pongo nada Me cago en la madre que te parió Justo lo he puesto en donde no podía Montarlo Vale, pues yo creo que con esto Y si ahora montamos una de estas de oxígeno Grande además Cago en tal La pequeña sí que he enganchado aquí con las dos Vamos a hacer una pequeña Eh, no me engancha ahora Pues no me gusta Si no engancha ahora No me gusta Ahora sí No sé por qué antes no Una pequeña por aquí Para que haya un poquito más de oxígeno en esta zona No les cueste tanto llegar Si quiero montar aquí los dormitorios Molaría que pudieras hacer simplemente una salita pequeña De paso, de tránsito Sin más Que no tuviera más Eh, 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 eh ¿Qué te he visto llegar? ¿Qué sois? ¿Buena gente o mala gente? Buena gente Así me gusta Aquí, se viene a trabajar Y hacer vuestras mierdas Y lo que vosotros queráis Pero nada de venir aquí a atacarme O tocaros los cojones todo el día Pero no vengáis a atacar Con eso a mí me vale Me hace gracia las naves tan grandes Que vienen pana Pero bueno Yo lo voy a decir siempre Porque me sigue chocando mucho Esa situación A ver si llega ya lo último, tío En serio Quiero terminar alguno de estos Vale, esto está Este también Eso también Ponme por lo menos ese conector Hijo mío Bien Chachi Vale Eh, dormitorio Grande Colgando de aquí Eh, 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 eh Sube más Vale Buena gente Me gusta Siempre que sean buena gente Yo encantado De recibirlos El problema es cuando no, no son Eh, tema agua Otra cosa que me preocupa Vale, se está yendo a tomar por saco Estamos chupando De los depósitos Bien Bien mal Por cierto Porque no me había enterado Así que vamos a aprovechar Y vamos a hacer aquí Otro depósito de agua Otro extractor de agua Pero como no me traen El maldito super extractor Pues nada Me tengo que contentar con este Que no está mal y eso Pero, yo que sé Y este Aquí Uh, uh, uh Ha llegado gente y no me he enterado, eh Vale No parece que fueran mala gente Pues si no ya estarían atacándome Porque entran directos Vale Quiero más prioridad a esto, por favor Porque me estoy quedando sin agua Y el consumo no es que sea pequeño, eh De hecho, ahora mismo están chupando de aquí Sí No es muy grande el consumo Pero están chupando de ahí Y eso no me mola Venga va Dos cañas Que no tengo todo el día Construcción finalizada Bien Perfecto La parte donde le he dado prioridad a esto Porque seguís trayendo cosas aquí Traslas allí Allí Bueno, yo creo que ahora seguro Bueno, seguro no Pero casi seguro De que ahora sí Ya prácticamente tengo que tener Todo listo Así que O sea, entre más tiempo No creo que en una nave tan pequeña Me venga un ataque Quiero pensar que no viene un ataque Me cago en la madre que te parió O sea, me vienen cuatro tíos aquí En serio F6 Alarma Bueno, pues voy a dejarlo por aquí Con esta alarma Activada Así que nada En fin Voy a cerrar aquí ya Ibo Ibo Voy a cerrar aquí Se vaya metiendo la gente Tranquilamente Voy a cerrar allá atrás Que no se me cuele nadie Por allá atrás Que no se me cuele nadie Por detrás Ja Que gracioso Y bastante estúpido Por cierto También Vamos a apagar aquí Para que no venga nadie Como me ha pasado en la anterior Aquí queda alguien No Chapao Encendida la mina Aquí me queda alguien No Puerta cerrada Aquí me queda alguien Ostras Que este viene Que viene Que viene Aquí queda alguien No Perfecto Esta puerta se podría cerrar Vale Viene ese todavía de camino Vale Esto ya no me molestan ¿Vale? O sea Van a llegar aquí Van a dar la vuelta Y van a empezar a venir Hacia esta puerta Si tengo suerte Los robots Adelantarán al tontucio este Y si lo adelantan Pues ya los puedo dejar fuera Y morir tranquilísimamente Vale Queda un robot detrás La madre que te parió Bueno Los robots Más o menos Se pueden quedar fuera No pasaría mucho Vale Robot Otro robot Y tú te quedas fuera ¿Qué te parece? Voy a abrir esta puerta No, espera No Vale Lo he hecho bien Ahora tú cruzas Y ese se queda fuera Bien Perfecto ¿Dónde vais? Zumbaos Ostras Este sí que necesito que entre Y este viene para acá Así que tengo que abrirle aquí Vamos a hacer que vengan Vale Y cuando estén aquí Le abro aquí Así se van para allá directamente Y este Que es de los míos Este sí que le puedo abrir aquí No Este es de los míos Sí, correcto Perfecto Menos mal que no se dan cuenta De Ey, se me ha abierto la puerta de atrás Se me ha abierto la puerta de atrás Voy a quedarme ahí Menos mal que no se dan cuenta De esas cosas Yo que sé Que son sutilezas de la vida Que no todo el mundo Llega a entender en su vida Reservas de agua bajas ¿Veis a lo que me refería? Es que me voy a cagar En todo lo cagable Ha ido subiendo La necesidad de agua Y no me he dado ni cuenta Las defensas Las reservas de agua Son críticas Y así se va todo A tomar por saco Y las defensas de agua Son nulas Y se acabó Y ya no hay reservas de agua Doscientas estructuras sin agua Mil estructuras sin agua Dos mil estructuras sin agua Mil más Esto si me lo hubieran montado Pues no pasaría nada Bueno, ¿qué? ¿Os morís ya o qué? ¿O para cuándo? Soy muy cansino En fin, nada más lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego amigos!